Bueno, mister, ¿una valoración del partido con esta victoria en el último tramo de partido? Complejo hacer una valoración con todo lo que ha pasado. A ver, en primer lugar, felicitar al Calahorra por la competitividad y por lo complejo que nos ha hecho el partido. Hemos tenido que, como decía, sudar y casi morder, como he advertido durante la semana, entre comillas, utilizando la expresión, como jabato, como animales, como perros, porque es un equipo que está convirtiendo muy bien y que está vendiendo cara a los puntos. Consideramos hasta positivo sumar, evidentemente, si son tres mejor que uno, y nos han puesto las cosas tremendamente difíciles. Verdad que hemos tenido momentos en los que hemos tenido ocasiones, pero debemos momentos en los que ellos han tenido sus posibilidades, incluso con el 0-1, han tenido al final dos acciones de mérito para poder empatar el partido. Entonces, enhorabuena, porque no es fácil competir en la situación en la que lo están haciendo, y no lo digo porque Carlos sea un buen amigo, sino lo digo porque yo sé, porque lo he vivido, la dificultad de estar ahí abajo y competir al nivel que están compitiendo, y la verdad es que tiene mucho mérito. Respecto al partido, bueno, creo que hoy sobra lo táctico. Había que adaptarse al campo, al viento, a lo que ha pasado durante la semana. Desde que estamos aquí yo creo que es la semana emocionalmente más compleja a nivel de vestuario. Es una semana no solamente por perder a Morevieta, sino por, en fin, acontecimientos internos que no vienen al cuento, y agradecer públicamente a los cuatro capitanes, a Miguel Núñez, a Capó, a Pajarero, a Iván Forte, y quiero incluir también a Cristian López, porque ellos han sido los que esta semana han sido un ejemplo para el resto de los vestuarios. Los veteranos han hecho que esta semana lleguemos en condiciones de competir bien, y los veteranos han permitido que el equipo se una, y que nos metamos entre pecho y espalda todo menos guille, porque no podía por la lesión, incluso con algún tocado toda la plantilla, juntas, haciéndonos mil kilómetros para volver con tres puntos que le damos mucho valor. Dicho eso, un partido marcado, evidentemente, por el condicionante del viento, donde cada equipo utiliza su argumento, donde había opciones de partido, pero donde creo que al final hemos acumulado méritos y hemos tenido esa fe y esa paciencia hasta el final para conseguir la victoria. Contento, porque así se reviente la dinámica negativa, creo que veíamos de sensaciones más que de dinámica negativa, y conseguir una victoria aquí, donde sabemos que el Calorra vende tan cara la victoria, a pesar de que no ha ganado mucho, solamente ha sido capaz de rivales potentes, ya hemos dicho que había empatado aquí con la anterioridad, y solo ha ganado el último partido, ha cornellado la SD, y creo que en tiempo de descuento han vendido bastante cara los tres puntos, que afortunadamente podemos llevárnoslo. ¿Qué has encontrado, Fernando, con ese cambio en las bandas en la primera parte y con Cris Montes en la parte derecha? A ver, en primer lugar, el problema que estamos teniendo es que atacamos mucho por derecha, llegábamos, pero perdíamos presencia en área, porque la perdíamos con Cris y Jesús lo teníamos lejos de área. Creo que al cambiar a Cris hemos tenido un poco más de profundidad y amenazábamos a área con tres. Ahí creo que también ha hecho una labor de desgaste muy importante los 60 minutos, la gente que ha jugado, sabíamos que el partido hoy se ganaba desde el banquillo, que la gente que tenía que salir a aportar aportaba, y creo que ese empujón final lo ha dado la gente saliendo desde el banquillo. Manu Nito, que ha estado espectacular, Joel Llorquera, que ha estado a nivel extraordinario, y al final juntando un poquito por dentro el equipo con Ale Pernal y con Fran, para no perder y no entrar en un ida y vuelta y tener siempre posibilidad de atacar. Creo que lo hemos conseguido hasta el final. Y eso ha sido determinante para que acumulemos ocasiones, 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 y afortunadamente seamos capaces de materializar una, porque antes que lo que hemos tenido, ocasiones lo suficientemente claras. No sin sufrir, ya lo he advertido. Y termino. Mérito lo de Dimi. Era un partido muy complejo para un portero. Debutaba prácticamente hoy en Liga, por el contexto, por la situación, porque también estaba cargado del adductor, y por todas esas circunstancias también felicitarlo públicamente, porque hoy ha sido determinante también para que podamos sumar tres puntos. Un partido muy complejo, que afortunadamente para nosotros ha tenido un desenlace feliz. Y vuelvo a reiterar, como empecé en la rueda de prensa, creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el equipo que tenemos enfrente. Simplemente para finalizar, el día de Morebeta queremos dedicar la victoria al nieto de nuestro conductor, Juan, que ha sido abuelo esta semana. Como no pudimos, queremos dedicárselo a esta semana. Así que enhorabuena, Juan, y que el niño os traiga muchas más como las de hoy. Carlos, ¿van a hacer el partido? Bueno, pues yo creo que es un partido que, con muchas imprecisiones, es que me van a ir a sacar cantades, porque palmas, y si ganamos, te hubiese dicho lo mismo. Dos equipos que no hemos tenido mejor día, porque ha habido un invitado, o no deseado, que ha impedido que se viese mejor fútbol por ambas partes. Un partido bastante igualado, con pocas ocasiones, en el que al final una jugada puntual pues se han aprovechado ellos y no hay nada que decir, felicitarles y levantar el ánimo y pensar el siguiente partido. Pero lo sabe mal y se termina con Bravia. A ver, ¿hay algún día que pierda si no sepa ayer la derrota? Está claro. Pero bueno, tampoco nos podemos ver locos, ¿no? Sabíamos que nos venía aquí el líder, evidentemente, y que tiene mucha ilusión. Y bueno, no ha habido en el campo esa diferencia que hay en los puntos de la clasificación, sinceramente. Pero, al final, el final ha sido cruel para nosotros y benévolo para ellos. Hemos visto al equipo en la parte derecha, Carlos. ¿Perdona? Al equipo en la parte derecha, con dos bajas tanches y dos secundas de Angeli. Ah, yo creo que ha estado bien, ha trabajado bien. No, no, de verdad que no he echado de menos a nadie, sinceramente. Si acaso igual a la hora del banquillo ellos te han sacado jugadores que les han aportado un poquito más de frescura y nosotros, sin embargo, pues eso, tenemos a gente del filial que se está jugando la categoría y que tampoco queríamos arriesgarles, ¿no?, a un golpe o a cualquier cosa. Entonces, les hemos estado un poquito justos, hemos llegado un pelín más cansados que ellos. Al final del partido, el gol no tiene nada que ver con el cansancio, sino con un error, ¿no? Un error de cálculo con el aire y Íñigo ha pensado que llegaba más cómodo, pero no ha llegado y, bueno, ellos se han aprovechado bien, ¿no? Tampoco hay que poner ninguna disculpa, es que no las tengo. No les puedo recomendar absolutamente nada. Se han entregado a tope, han luchado, han planteado cara al líder, que la jornada 31-32 el líder no suele ser, por casualidad, ¿no? Esto no van primeros porque les hayan regalado los puntos, ¿eh? Entonces, nada. Pues, pues, sin más, aprender y pensar en Corleña, olvidarlo lo antes posible, corregir los pocos errores que hemos tenido, porque no hemos tenido en exceso, pero, bueno, yo he echado al menos un poquito más de valentía con balón, de echar un poquito más, pero también sé que no es el día más agradable y un rival que se jugaba mucho tampoco te iba a dar facilidades, ¿no? Las bajas que ha habido en el equipo para esta convocatoria han motivado también unos cambios en lo que es el dibujo y la plantilla. No, pero bueno, lo del dibujo estaba claro, ellos juegan con dos referencias arriba y me parecía correcto y apostar por una defensa de tres, ¿no? Me hubiese gustado lo que hemos hecho luego al final, ¿no? Pero, bueno, pues, me parecía que igualando, digamos, ahí, el equipo iba a tener un poquito más de presencia en el juego con ese jugador de más que teníamos por dentro. Como estaba el día tan desapacible, pues no nos ha encontrado, nos ha faltado encontrar ese pase interior, ¿no? Que ahí es donde teníamos un jugador más y lo queríamos aprovechar simplemente. Y luego, pues bueno, al final, ya te digo que con el tema del viento es difícil ser preciso y ha habido un tiempo para cada uno, ¿eh? Digamos que ellos han aprovechado mejor su a favor de viento que nosotros y no hay nada que reprochar. De cara a los dos partidos ha habido una clara diferencia, en el primero con menos ocasiones, menos vivo, y el segundo ha sido completamente diferente. Sí, bueno, yo creo que nosotros hemos ido a ganar el partido y ellos evidentemente también, ¿no? Lo bueno que ellos, igual los primeros diez minutos, a partir de ahí se han empezado a poner un poquito más nerviosos, ¿no? Y se han precipitado más, que es normal, porque aunque sea un equipo que no tiene, digamos, la obligación del ascenso es de otros, ellos también son equipos con un presupuesto alto y están ahí arriba en Caramaus y no quieren perder el liderato, es entendible, ¿no? O sea, tampoco hoy nosotros, pues estamos en una obligación infinita, totalmente inversa, pero no nos gusta perder. Entonces, bueno, pues el partido ha sido, ya te digo que para mi gusto, muy igualado, lo que pasa que ellos al final han aprovechado uno y sin más, sin más. Esta semana pasada ha debutado Moriones, del Figuierl, que ha perdido a la gente, del Figuierl, y esta vez ha debutado Javier Barrera. ¿Está en la plantilla un poco justa ahora mismo con las presiones? Sí, pues sí, la verdad es que sí, porque encima el Figuierl está jugando muchas cosas, ¿no? Entonces tampoco me gusta, no han venido por el hecho de hacer números, ¿no? Lo que pasa es que, como se estaba discurriendo el partido, o sea, sí, más sangre fresca, pero no veía que podíamos mejorar lo que a mí me interesaba, que era el tema ofensivo, ¿no? Bueno, el equipo defensivo ha estado bien y generoso en el esfuerzo, concediendo muy poco, pero sí que en ataque solemos ofrecer una versión un poquito más agradecida para nuestra gente, ¿no? Bueno, hay que caerse, hay que levantarse, toca seguir remando y ir a por los puntos a Cornella, Dios mediante, el próximo domingo. ¿Qué ha pasado con la tarjeta amarilla? No, es que me ha parecido que era una falta clara, que no nos han pitado y no le he protestado, le he levantado, el Inier ha sido el que se ha chivado y bueno, a ver, yo me he amonestado, tampoco cosas del fútbol, no, no, no había nada, ni ningún insulto, ni nada, ha hecho su papel chivarse al colegiado, pero vamos, no me podía hacer nada porque no le he insultado ni he levantado los brazos tan siquiera, simplemente he hecho un comentario y bueno, con el pinganillo igual hasta la podía haber ido, hasta el árbitro, ¿no? Tampoco le he dado muchas vueltas, no era ni con ánimo que por de tiempo, ni por exceso de nervios, no, simplemente me ha parecido, joder, todo lo contrario, que ellos que ha sido una locura, no había visto un banquillo tan alterado en muchos años en el fútbol, no sé, joder, se están jugando mucho, pero al final ya le he tenido que decir, oye, no había visto cosa igual, Dios, bueno, a mí me parece muy bien que metan un gol y que lo celebren, joder, pero, Dios mío, mira, no pasa nada, porque empates con el último, ¿eh? No, 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 no es ninguna tragedia, ¿eh? Pero todavía fuimos a Castellón y le metimos pa'l pelo, o sea, que tampoco, no sé, es que hay gente igual que considera que cuando va a ser el último, el primero viene y te tiene que dar al 0-6, es jodido, alcalá o rabana del 0-6, la verdad, pero sí que notaba eso, joder, protestando, es que ha sido una locura, y yo con CERMA absolutamente nada, pero joder, los de alrededor, vamos, yo a mi banquillo les tengo absolutamente prohibidos ese tipo de cosas, y yo, o sea, les he visto súper alterados, Dios de mi vida, pero bueno, no nos han ganado por eso, no nos han ganado porque han metido un gol, pero sí que creo que, no sé, me ha parecido increíble desde la primera parte, protestando absolutamente todo, no sé, no sé, joder, no sé, si no ayudas en nada, eh, por lo mucho que protestamos los del banquillo, no, no, no ayudas en nada, sin más, no, a ellos no les han sacado, tarjetas se han metido al campo, me supongo, pues se ha metido uno al campo, y podía, lo mismo que he hecho yo, podía haber hecho, yo qué sé, con los del, con jugadores, con, pues que había más, había más gente que en el ejército, yo no he visto tanta gente en un banquillo, serían todos legales, documentados, pero, jolín, no sé, no te ha parecido cataclado, había overbooking, parecía el camarote de los hermanos más, pero bueno, sin más, felicitar al Edense, no tiene esto, vamos, o sea, no pongo un reproche, no pongo nada, pero igual con un árbitro de un cuarto un poquito más quisquilloso, podía haber tenido problemas, la verdad.